Y nuestra casa siempre recibe expertas y grandes amigas, pero sobre todo para cuidar tu alimentación, alguien toca la puerta, Olguita. ¿Quién toca petas? ¿Quién toca petas? ¿Cómo estás? Pase por favor, está en su casa. Es el saludo del club de las mujeres. Ah, sí, a ver, entonces, ¿cómo es? A ver, checa, eh. Checa, checa. Es así, asado, así, así y ¡ah! ¿Cómo están? Ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. Contentas, contentas de viernes. Viernes, viernes, ay, viernes, no puedo yo creer. Es una maravilla el viernes, es una maravilla el viernes. Es como una esperanza del fin de semana. Ay, sí, y ya de todo lo que hiciste, ¿no? Con todo y las dietas, con todo y el ejercicio, y ya estás lista para una cheta. Una chela, o dos, o tres, las las que quieran. Oye, ¿qué crees que me entero? Ahorita vamos a hablar del libro del Dr. Atkins y de la vida del Dr. Atkins, pero me entero que la chela eleva el ácido úrico de manera impresionante. Sí, sí, la gente que tiene afecciones de artritis reumatoide y estas cosas no deberían de tomar, de hecho, ningún alcohol. Cualquier alcohol eleva el ácido úrico del cuerpo. Sí. Sí, es muy triste. No, eso no hay que tomarlo. Sí, pero pues hablando de la dieta del Dr. Atkins, que es una dieta que a mí me llama mucho la atención que la gente todavía la siga. O sea, es una dieta que causó muchísima controversia. Fue muy famosa en Hollywood. Todos los artistas la hicieron. Y se trata de una dieta que te da ketosis. Así de fácil, entonces es una dieta que te enferma, que hace que tu energía celular se modifique totalmente, porque no te deja comer ni carbohidratos, es decir, nada de azúcares, nada de panes ni de arroces, ni tampoco, y se basa más bien en la proteína y en la grasa, y es lo único que puedes comer. Terrible. Y entonces cuando pasa esto en el organismo, empiezas a crear una serie de cetonas en el hígado, que estas cetonas lo que hacen es que inhiben la acción de la... Ok, en las moléculas tenemos una forma de energía que se llama ATP. Estas funcionan para que nuestro cuerpo tenga reacciones, impulsos nerviosos y todo eso. En el momento que dejas de comer glucosa o carbohidratos, el cuerpo empieza a producir cetonas porque ya hay un bloqueo de la glucólisis, es decir, es un principio de diabetes. Y entonces tu cuerpo se tiene que empezar a alimentar de grasas. Entonces cuando empiezas con las grasas, a comer grasas y a consumir grasas y a utilizar a la grasa como medio de energía, produces las cetonas y estas cetonas son un principio de acetona y que es lo que hace, pues te intoxica. Era lo que te iba a decir porque si algo hemos aprendido, porque además no me van a dejar mentir allá en su casa, amigas, de que somos muy buenas discípulas de Dore, es que una dieta es más que nada aprender a comer bien, reaprender a comer sano y poner a nuestro cuerpo en un orden y si de repente bajarle, o sea, ciertos alimentos, pero el chiste es volver a restablecer una buena alimentación. Totalmente. Y cuando vemos esta famosa dieta que yo confieso que la hice cuando tenía como 16 años durante un mes y lo menos que me salieron, me llené de bolitas en las manos y en las plantas de los pies. ¿Cómo no? O sea, el metabolismo le das al traste y aparte te estás literalmente envenenando. Te estás envenenando. Ahora, yo les voy a decir una cosa, todos los nutrientes son importantes, las proteínas son importantes, las grasas son importantes. Las grasas, por ejemplo, en el cuerpo que es las que apoyan la zona o atins, en realidad todas las dietas es el omega 3, el omega 6, el omega 9, que por cierto, están en el ácido de, aquí hay un montón de omegas en canoil que son muy buenos para el cuerpo porque ayudan a estabilizar toda la lipólisis de entrada. Aparte canoil, ¿qué creen? ¿Qué? Que tiene vitamina E. Ah, eso es muy bueno, es un antioxidante maravilloso. Maravilloso. Por supuesto. Las omegas nos tienen en equilibrio, que es muy importante porque hay omegas que inflaman, hay omegas que desinflaman, esta la tiene el 3 y el 6 en equilibrio. También, apoya a los niños del teletón, que es muy bueno y su presentación desde un litro. Oye, y la verdad está padre, ¿eh? No sé, está muy... Pero es que sabe muy rico. Muy útil. Está muy rico. Son de los que realzan más bien el sabor y no lo andan ahí con una, ay, así como de fritanga, así ya fea de calle. No, 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 no. Está delicioso, sabe riquísimo. Las ensaladas, lo que sí está muy bueno. Pero bueno, regresamos a la de las grasas. Es importante consumirlas porque finalmente nuestras células de las neuronas, la cabeza, necesita justamente este tipo de grasas para trabajar. Cuando le dejas de dar glucosa al cerebro, el cerebro deja de poder transmitir la grasa, o sea, de poder viajar la grasa hasta nuestras neuronas, porque no tiene un cuerpo que las agarre y las lleve, porque pues la grasa es hidrofóbica. Entonces, ¿cómo circulan en el torrente sanguíneo? Y tampoco, recuerdo, te dejaban comer fruta. O sea, no podías comer más que quesos y carnes. Quesos y carnes, no podías la fruta y a partir de qué hora... No, imagínate la fruta, no, no, no. Es una dieta muy control... Mira, yo nada más les voy a dejar un dato y se los voy a poner sobre la mesa para que ustedes ya lo mediten antes de hacer esta dieta. El señor aquí se pega en la cabeza, pesaba 88 kilos. Cuando llega al hospital con este trauma que le dio en la cabeza, le conectan suero, que el suero, pues, entre uno de sus componentes es justamente la glucosa. ¿La glucosa? La glucosa cuando se quita... la glucosa absorbe tres moléculas de agua. Obviamente, cuando tú te quitas la glucosa del cuerpo, pues, quitas agua también, ¿no? Quitas tres moléculas de agua por cada molécula de glucosa. O sea, este señor cuando llega al hospital le meten glucosa y ¿qué es lo que pasa? Pues, empieza a retener todos los líquidos. Y el señor se muere de sobrepeso, pesando 117 kilos por la pura, o sea, por la pura glucosa que le entró al cuerpo. Sí, no, y no es una forma de vida, o sea, yo recuerdo mucho, te digo, ahora sí que hablo con... sabiendo lo que estoy diciendo, porque sí se me ocurrió hacerla muy... fue muy poco tiempo, alguien me iluminó. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, sí. Hay unos dolores de cabeza, o sea, descompensas tu cuerpo de una manera... Te produce cefaleas, mareos, hasta náuseas, ¿no? Sí. Este tipo de dietas de veras no son sanas. Sí es importante mantener un peso, sí es importante tener una masa muscular, un determinado control de grasa en el cuerpo, porque eso nos va a dar salud. Cuando todo es grasa y todo es en exceso, se merma el corazón, se merma la circulación, se merma todo. Sí es importante llevar una dieta, pero ojo, tampoco una dieta que te intoxique y que poco a poco te vaya dando diabetes. Pues contra natura, ¿no? Como dice la que ve. Perdón que las interrumpa, pero a mí me surge una pregunta en este momento. ¿Por qué si después se comprobó que era nocivo para la salud, se siguieron vendiendo sus libros con este tipo de dietas? Porque la gente es necia, somos necios. Los voy a engañar a todas. Muy bien, oye, rápidamente te leo. Aparte, también falta información. Te leo una preguntita de la señora Miranda de Baja California, Mexicali, dice... Ay, no le entiendo muy bien. Ya no te la voy a leer. ¿Por qué? Ya no, no te la voy a leer. Ay, ya no, no te la voy a leer. Pero cuando estés en consulta... Yo te la contesto. Se la vamos a dar. Pero ¿sabes que aquí lo importante es hacer énfasis nuevamente en lo que Adole nos ha ido enseñando a lo largo de todos estos meses en el programa? Vamos a comer sano. Si todos aprendíamos a comer sano desde que somos niños, ¿cómo estaríamos aparte de guapos y saludables? Y saludables. Con energía. Claro. Con voladores. No dan la dieta solos, ¿eh? Nada más coman sano y si van a hacer dieta, visiten a su nutriólogo. Señora Miranda de Baja California, discúlpeme, cuando esté en consulta le va a dar la respuesta a su pregunta. Claro que sí, señora Miranda. Gracias. Un besote. Gracias. ¡Pamito, Víctor! ¡Víctor!